Estamos en la presentación de este primer volumen de la colección de monografías transatlánticas que dirige Julio Ortega, en este caso es un trabajo de Kathleen Seller sobre Eric Allen, un poeta alemán que se realizó en Colombia, del cual no van a hablar ellos y que nos interesa particularmente como tanto Julio y a su universidad los intercambios entre ambos continentes. Así que agradecerle a la autora que esté aquí presente en Madrid para presentarla, a Julio Ortega de la Universidad de Raúl, que es el director de la colección, y a María Pizarro, que es la presentadora formal del volumen. Muchas gracias. ¿Voy yo primero? Muy bien. Bueno, primero felicitar a la autora por la monografía, con sugerente ensayo y dar las gracias a Julio Ortega de la Universidad de Raúl para presentar esta monografía. Yo normalmente cuando leo un ensayo los divido en dos grandes bloques. Aquellos que cuando los terminas piensas cuánto he aprendido, que bien, y aquellos que al cerrarlos te haces preguntas y tu curiosidad avueltas, inquieta por tu cabeza. Por supuesto hay un tercer bloque, pero en ese tercer bloque no vamos a hablar. Son los que van directamente a la estantería de ¿para qué demonios me compré esto? Este ensayo cae en el segundo bloque. Primero por traer al español a un actor más muy conocido en este idioma. Segundo porque el texto es una invitación a seguirle la pista a este alemán que asomó por Colombia unos años, no sólo para escribir allí poesía y participar de la vida social y revolucionaria del país, sino también para traerse de vuelta a la poesía latinoamericana a Alemania, donde fue traductor e introductor, como Kathleen señala, de poetas como Nicolás Guillén, César Vallejo y Pablo de Nuda. Además encarna un triangulamiento muy interesante porque llevó a Colombia, según tú, porque yo no he leído mucho más de este señor, llevó a Colombia poesía española y trajo a Alemania poesía latinoamericana y española, también traducida al alemán. Las preguntas comienzan a surgir enseguida y realmente espero que Kathleen siga investigando y el ensayo se convierta en un libro donde veamos ese movimiento de ida y vuelta, un transatlantismo que este escritor encarna, que refleje la influencia de Arendt en escritores colombianos, así como la recepción y lectura que recibieron no sólo sus poemas en Alemania, sino también sus traducciones. Me encantaría saber qué tradujo y cómo lo tradujo, pues sus vivencias y motivos del exilio, así como los poemas que Kathleen ha seleccionado para este ensayo, dejan claro cuál era su lucha y por dónde caminaba su literatura. Los poemas de Arendt, además, parecen definitivamente influidos por las ya entonces publicadas novelas de la selva, y no dejaría de ser sorprendente que la literatura de un alemán en Colombia reflejara más la literatura de destino que la de origen. Este año, precisamente, se ha publicado una novela, y esta te lo doy gratis la información, se ha publicado una novela de un personaje alemán que revela la misma huida que Arendt, sólo que este o personaje es de ficción, pero cuya construcción muestra la total asimilación de la cultura de destino, Perú en este caso, del protagonista. Una huida hacia adelante que deja en el camino todo tipo de ataduras y emprende un viaje interior sin retorno. Hablo de los afectos de Rodrigo Asbun, o Hasbun. Perfectamente podría haberse inspirado Hasbun en el Henry Arendt que Catherine Seydin nos presenta. Además de abrir una ventana a la curiosidad e invitar a una investigación más amplia, el ensayo de Catherine tiene un aporte documental de valía para el curioso español que quiere revisar el texto, una bibliografía de Arendt y sobre Arendt, y la traducción al español por el experto en poesía con historias de dos de sus poemas, así como algunas fotografías. El trasplantismo, esta textualidad configurada por idas y vueltas de escritores, pensadores, viajeros, papeles e ideas, se conforma finalmente de personajes como este escritor alemán y una labor canalizadora de información que creo que es finalmente lo que él desempeñó. Una labor, además, de las que en inglés llaman hands on, y en español sería más o menos la de la expresión de ponerse manos a la masa. No fue un mero espectador de la vida colombiana, que podría haber sido. No estuvo de paso, influyó y se dejó influir. Aportó sus conocimientos y escritura al país del Sirio, pero también a su vuelta a su país de origen. Uno de esos escritores que entendió la labor del escritor no sólo como algo contemplativo y pasivo, sino como algo activo y social. De estos escritores que entendieron la literatura como vehículo de protesta, de cambio, de resistencia, y definitivamente de entendimiento entre culturas y convivencia de lenguajes. Este tercer espacio no es la dimensión de lectura que es lo trasatlántico. Muchas felicidades. Gracias. Aplausos. ¿Sigo yo? Sí. Bueno, es un placer estar en la presentación de esta monografía, la primera de una serie, sobre un poeta poco conocido, pero que merece ser conocido más, y que forma parte de este diálogo transatlántico entre Alemania y América Latina, y en este caso específico Colombia, debido a Katrin Seidel, que es profesora de la Universidad de Brandeis. Me interesó mucho este trabajo, primero porque conocí a Katrin y su trabajo sobre el mundo del exilio alemán en Colombia, particularmente sobre un gran intelectual del exilio que fue, además, el promotor de cultura y director de la revista ECO, de cual seguramente no tira salvo. Y también por razones como autobiográficas, como siempre pasa, yo fui profesor un año en la Universidad de Brandeis, y es una universidad muy especial, un colegio liberal, donde estaban varios intelectuales, escritores, profesores especialistas en literatura internacional, y era un mundo de diálogo justamente transatlántico entre varias orillas, y no me extrañó que ella, profesora allí, trabajara sobre un área latinoamericana visitada por este grande auxiliado alemán. Por otro lado, creo que todos los escritores y críticos latinoamericanos hemos tenido una relación intensa con la tradición literaria alemana. Yo, cuando yo era estudiante de la Universidad Católica, fui estudiante de latín de la profesora Ypscher, una alemana clásica, humanista, que además nos fomentaba a los jóvenes nuestra vocación literaria, y yo no sé cómo me atreví a darles mis primeros poemas, y le gustó tanto a uno que lo traduzco al alemán. Mi maestra de latín terminó traduziéndome el alemán, y salió ese poema, o ese poema no recuerdo, si fueron dos, en la revista Humboldt. Fue mi primera aparición de la ley. Y también llegaron en esos años, a finales de los 60, una pareja de jóvenes alemanes a trabajar en el Perú, en literatura y cultura, y curiosamente se juntaron conmigo para traducir una obra sobre Vietnam, era la época de Vietnam, que fue una coyuntura especial, porque yo no sabía alemán, y era el mejor traductor posible de alemán, o informante de la lengua española. Peter Weiss, y que era un autor en la época político y muy comprometido, y era la época de Vietnam, o sea que venía muy a cuento. Pero después conocí a un gran latinoamericanista alemán, que es Wolfgang Lustig, que se había exiliado, bueno, a él le tocó la guerra del chico, y me contó que cuando hubo la ocupación de Alemania, después de la guerra, por los aliados, los adolescentes alemanes de la época, se dividían en su educación por distintas ramas nacionales, y a él le tocó la literatura latinoamericana, de la cual no sabía nada, pero le pareció que era interesante aprender, y se quedó tan fanático de la literatura peruana, que vivía en todos sus veranos y vacaciones en Lima, y colaboramos mucho en lecturas y discusiones, y era un personaje bastante interesante y un poco extrafalario, pero sus ambiciones literarias se influyeron mucho en mi generación, digamos. Y luego, pues, conocí también a Heidem Adler, una traductora de la literatura latinoamericana al alemán, que leyendo mis piezas de teatro, que eran bastante novatas, ingenuas, que eran puros diálogos, no había nada de teatro ahí, se le ocurrió que eran piezas de radio, de teatro radial, ¿no? Que era una forma judiosa de la época, y tradujo un par de ellas en alemán. O sea, yo aparecía en alemán antes de ser escritor en español, y fue muy interesante eso. Y, por otro lado, pues, los grandes poetas alemanes nos incluyeron muchísimo como horizontes de lectura, y seguíamos a los románticos alemanes, y sobre todo, claro, a Humboldt, que había estado en el Perú, y Humboldt fue una fascinación para todos nosotros. Él tenía una teoría extraordinaria, que era que no había hombre que no estuviera destinado a la libertad, incluso los indígenas. Y, entonces, él está, Humboldt en sus crónicas de viaje por Ecuador, el Perú, etc., Colombia, fue como una demostración de la capacidad del humanismo de ser universal. De modo que la relación con el alemán para nosotros, para mi generación, fue realmente fructífera, seminal y ejemplar. Y ya más cerca de mí estaba el gran poeta de mi generación, Luis Hernández, que era un poeta de un talento extraordinario, que estudió medicina en Alemania, y al volver, trajo traducciones, las primeras traducciones al español de Paul Selang. Y nosotros teníamos una, yo hacía una revista bastante modesta, pero muy entusiasta, que se hacía en mi miógrafo, una cosa bastante rudimentaria, que se llamaba Cien Pies. Y ahí aparecieron los primeros poemas de Paul Selang reducidos al español por Luis Hernández. O sea que nuestra relación con la arquitectura alemana era de entusiasmo, de iniciación, de inspiración. De modo que cuando Patrín me habló de este poeta alemán, pensé que habría que hacerlo conocer de algún modo más amplio. y el estudio que hizo sobre él y que inaugura esta serie de monografías transatlánticas venía muy a cuento. Tanto por el, digamos, el linaje de lecturas de la arquitectura alemana que nos había configurado como escritores y intelectuales finalmente, como por la novedad de un escritor del exilio. El exilio alemán ya era un gran tema de la academia norteamericana porque muchos profesores alemanes exiliados estaban en Estados Unidos. Conocí a algunos en la Universidad de Texas donde había un gran departamento de estudios alemanes. El gran poeta inglés, Christopher Middleton, era el más importante traductor de poesía alemana, el inglés. Fui muy amigo, cercano de él. y a través de sus traducciones pues entramos en un conocimiento más amplio, más formal, más serio de esa extraordinaria tradición de la lectura alemana. Las editoriales argentinas publicaban muchos libros traducidos del alemán. Tanto de los románticos y nuestros favoritos como de los modernos. O sea, de Novalis a Brecht, digamos, ¿no? Y una vez en Lima, cuando éramos estudiantes en Lima, en Villa Católica, quizás en los años 65, 66, llegó al Perú, a Tahuatlpa del Choco, que era el más grande inspirado director de teatro de la escuela cristiana y montó en Lima la ópera de tres centavos. Y yo, que estaba cerca de él, por coincidencias, por tuitas, asistí a todos los ensayos de la ópera de Brecht y me pareció una de las obras más extraordinarias que se han hecho. El montaje al final fue modesto, debo decir, pero la obra misma, que era una sátira social y política, que era de una frescura y de una actualidad y de una ironía creativa que creo que incluyó mucho, no solamente en mí, sino en todos los escritores jóvenes de la época. Es muy curiosa la biografía nuestra de lectores formados por este diálogo con las letras de Marx y sobre lo cual habría alguna vez que escribir algo en serio, no solamente por la parte biográfica literaria, sino por las sintonías muy curiosas del punto de vista de una poesía que quería ser de actualidad crítica y que tenía en Brecht, digamos, uno de sus grandes voces, ¿no? Tanto como poeta como como autor de teatro. Me acuerdo que Antonio Cisneros, el gran poeta de mi generación, trató de reescribir a Brecht en peruano, en limeño, con esa ironía y desapego y mundanidad de la obra de Brecht. En el poeta Eric Arn que nos ha hecho conocer Catherine, pues hay algo de esa mundanidad, de esa permeabilidad a otras culturas y de esa vivacidad de la emoción viva y actual acerca del otro y esa capacidad de reproducir, diríamos, el drama de la otredad en el lenguaje poético y las traducciones también que aparecen aquí demuestran, creo yo, esta sintonía extraordinaria entre una poética crítica y de gran actualidad analítica con la emoción de desambaro, la crisis, la soledad finalmente de los sujetos sociales marginados por la modernidad, por las situaciones políticas nuestras y el caso colombiano podría haber sido perfectamente un caso peruano, o sea que esta monografía no solamente es un estudio de este poeta sino también es un documento sobre la madurez y el y el y la pasión que despertó en los escritores de mi generación y también de los más jóvenes el contacto la indignación y la admiración por la literatura alemana, o sea que gracias por ponernos al día como gran poeta en el siglo XXI que nos hace recuperar los entusiasmos de la primera juventud muchas gracias buenas noches agradezco a los organizadores a Claudia Pérez Minuez de Ediciones del Centro y al Centro de Arte Moderna por la invitación a estar aquí y hablar hoy sobre mi monografía Erich Arendt y su evento con el trópico este libro es sobre el poeta alemán Erich Arendt quien vivió entre 1903 y 1984 y pasó muchos años de su vida en España y Colombia donde escribió su poesía de exilio que marca el punto más importante de su desarrollo como pensador político y social igual que su desarrollo como poeta durante nuestro evento hoy quiero compartir con ustedes unas informaciones biográficas sobre Arendt y presentar una breve muestra de su poesía en 1933 Erich Arendt quien desde 1926 era miembro del Partido Comunista Alemán partió al exilio a causa de la toma de poder por los nacionalsocialistas El joven escritor fue acompañado por su esposa judía Katia Hayek Arendt Entonces de 30 años ya había publicado algunos poemas de estilo expresionista en la revista Sturm Tempestad Estos poemas fueron inspirados por August Strand y El Mundo Colorido de Kavinsky Klee Franz Mark y Chagal Tras una corta estadía en Suiza los Arendt vivieron desde 1934 en España y pasaron la mayor parte en Mallorca Allí se aportillaron del idioma y la cultura hispánica que cultivarían los siguientes 16 años de su exilio Después del inicio de la guerra civil española Arendt luchó en una división catalana como miembro del Partido Comunista y Katia colaboró como enfermera perdónenme como enfermera la decisión de Arendt de sumarse a la división catalana en lugar de las brigadas internacionales a la cual se unió la mayoría de los extranjeros demuestra su extraordinaria capacidad de adopción Arendt se sentía unido a la población a tal grado que se le hacía natural no sólo luchar al lado de los republicanos contra el fascismo sino hacerlo casi como uno de ellos tras la guerra civil perdida Arendt huyó a Francia allí fue internado logró huir del cafalmiento y llegó con su esposa Katia a Colombia en la primavera de 1942 la elección del país de exilio dependía de la obtención de la visa y no correspondía necesariamente a su preferencia no obstante Arendt se adaptó de inmediato a las costumbres a las personas y al ambiente de su nuevo país de acogida tanto sus aventuras eróticas como su esfuerzo político y sus poemas permiten reconocer pronto a Colombia como su centro de vida en vano se buscan en él versos empapadas de nostalgia el Arendt de los años 40 no se ocupó de su paisaje natal sino de su nuevo mundo las pájaras las indias y los afrocolombianos sin referirse directamente al nacionalsocialismo creo una contraposición perdón una contraposición a la policía nacionalsocialista de Club Bud Sangre y Tierra rara vez lograda en la lírica del exilio y una confesión clara contra el racismo entre los poetas del exilio alemán Arendt escribió luego que se requería cita de una larga permanencia con los sentidos abiertos fin de cita antes de que se forje un entendimiento interno y una conexión viva con el medio en los viajes con Katia y con el pintor William Wiedemann Arendt exploró al país y descubrió al igual que Wiedemann en su encuentro con el trópico un camino a su propia forma de expresión artística durante estos primeros años en Colombia viviendo en la ciudad capital en Bogotá Arendt se dedicó a actividades políticas se unió primero al movimiento de liberación anti-nazi y luego al Comité Democrático Alemania Libre fue después de la guerra en 1947 y 1948 que Erich Arendt pasó unos meses en Tulum un pueblo pesquero caldeño en donde reconsideró su existencia personal y su actuación política el choo lírico de los poemas de Tulum se identifica con los indios y los afrocolombianos y habla ahora con la voz de los históricamente mudos y oprimidos pescadores de piel oscura peones cosechadores del arroz y pastores escapan de su postración y adhieren adelantando una próxima revolución la representación estética de su futuro sus poemas del ciclo Tulum contienen tonos surrealistas y reconectan con los inicios expresionistas de Arendt cuando remiten a la realización lírica de impresiones naturales lo más característico es su clara politización de la naturaleza las las hierarquías de la sociedad ordenada por la pigmentación de la piel son trasladadas en imágenes verticales de la naturaleza como es el caso en una luna redonda y pálida que está por encima de los pobres cabañas de los arroceros pescadores y peones las diferencias sociales trasladadas a la naturaleza en formas antropomórficas así como los conflictos sociales son expresados por medio de la explícita entronación de los extremos de una naturaleza hostil los indios y los afrocolombianos expuestos al calor y el frío a la sequía y las inundaciones sufren además la violencia del terrateniente quien cita ejerce de forma más cruel que la naturaleza su poder absoluto para dejar clara la penosa situación social y justificar una inminente revolución Arendt muestra la crueldad de la naturaleza pero también su potencial nutriente en consecuencia la culpa del hambre existente es trasladada en la clase dominante las injusticias se acumulan y que no se haya presentado la revuelta es cada vez menos comprensible según la lógica de estos poemas finalmente en el poema cumbia los hombres se preparan para la sublevación inminente una taurumaquía es decir la promesa de la participación en una muerte violenta pone el movimiento a las masas reprimidas el tamboreo salvaje y los tonos de colores rojos proporcionan un estado de ánimo intensificado sed de sangre fuego sonajeros y tambores acompañan el inicio del baile la cumbia cargada de erotismo se extiende pronto al entorno y a la naturaleza a las coches y techos de palma al mar a la estepa y a los poderosos andes al fin los bailarines se encuentran rodeados por imágenes efímeras lunas amarillas ardientes emergen de los pantanos las espaldas giman bajo su cárter y en medio se elevan puños negros de la furia y los machetes golpean partiendo la antigua cadena de la esclavitud la confluencia de encuentros eróticos de fuerza vital renovada y la infusión de violencia indomable conduce a la rebelión exitosa cargada del simbolismo de un nuevo mañana pero la realidad se veía perdón la realidad se veía diferente el 8 de abril de 1948 en las calles de Bogotá es asesinado el candidato presidencial liberal Jorge Eliezer Caetano quien se proponía la abolición del sistema de latifundios y la alfabetización de la población su muerte fue seguida por un levantamiento sangriento que ingresó a la historia como el Bogotá y costó miles de muertos y heridos a consecuencia del Bogotá aplicando la ley marcial se produce una ola de arrestos y fusilamientos el 15 de abril el Jaren fue capturado aparentemente bajo la sospecha de trabajar como espía de Rusia y fue detenido por 17 días sin demanda ni interrogatorios en su excarcelación le recomiendan abandonar lo más pronto posible el país lo que él hace tras recibir los papeles necesarios en enero de 1950 en mi libro se encuentra toda esta historia de Arendt junto a dos de sus poemas Cumbia y Cho el Negro que están entre sus más esenciales y también largos de Arendt traducidos aquí al español por José Luis Bommestore junto a sus originales en alemán lo que permite comprobar el ritmo enérgico del lenguaje para terminar mi presentación quiero darles una breve prueba de la poesía de Arendt con otro poema que se llama Caribe Schenach o Noche Caribeño 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 Noche Caribeño Noche Caribeño Luna Verde Delgada como una hoja sobre el mar Caribe Ajena anda nadando la luna y tranquila En el tenebroso fondo abajo extienden mendicantes cactus fantasma los magos brazos de sombra hacia el cielo muerto Muchachas negras duermen acostadas sobre la tierra desnuda de tierra repitando se deshace la choza alrededor y sus manos como de días infantiles olvidadas duran mucho tiempo en lo oscuro cuando sueñan Gracias Aplausos